El proyecto de redes sociosanitaria Buenas, soy Rocío, educadora social del proyecto de redes sociosanitarias. Este proyecto está formado por siete profesionales, cuatro educadores sociales, dos trabajadores sociales y una monetera. Esta actividad, el equipo manga, está marcada en la coordinadora de los barreros San Félix. La metodología que se emplea en esta actividad, el equipo manga, es activa, participativa y colaborativa, teniendo en cuenta al niño, al menor y al adolescente como el centro protagonista de su propio aprendizaje y desarrollo. ¿Cómo se organizan las sesiones del equipo manga? Los primeros 15 minutos se dedican a hacer la maleta viajera. Con esto queremos trabajar el fomento de la lectura, al igual que los niños puedan conocer diferentes géneros y temas relacionados con la temática manga. Y el tiempo restante los empleamos para hacer una temática diferente. Cada jueves se va haciendo una actividad diferente, relacionada, por ejemplo, con el bolsillo mágico de Raimond, mi canal de superhéroes, One Piece. Esta tarde, por ejemplo, vamos a elaborar un pasapalabra anime. Y bueno, ese es el funcionamiento y el desarrollo de la sesión.